Entonces empezó todo, debería haber sido rutinario. Llegó una pista sobre Bacchus de South Beach, una figura importante del circuito de recuperadores. Nos pusimos a ello. La pequeña vana llamando a todas las unidades, a todas las unidades. Hombre blanco, alrededor de 30, presuntamente armado. Tenemos una identificación positiva. Bacchus de South Beach, solicitamos refuerzos. No me dio tiempo a comentar muchas cosas sobre este juego, que pues sí las voy a comentar acá en este. Bueno, Driver 3. Este juego fue desarrollado por Reflexions Interactive, que fue la misma compañía que desarrolló la entrega anterior, que fue Driver 2. Pero esta vez no fue publicada por, no fue distribuida por Infograins, sino por Atari. Esta tercera entrega fue distribuida por Atari, desarrollada por Reflexions Interactive y publicada por Atari. Bueno, este juego salió en el año 2004, específicamente el 21 de junio del año 2004. Y salió para varias plataformas, como lo son PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance. También salió para PC. Bueno, esta versión que yo estoy jugando es la de PC. Y bueno, este juego pues continúa con la historia de su predecesor. Tenemos a nuestro protagonista, Tanner, que también está en compañía de su amigo Jones. Las misiones están, pues, repartidas entre las ciudades de Miami, Niza y Estambul. ¿Ok? En esas tres ciudades, Miami, Niza y Estambul. Son un total de unas 26 misiones, si mal no recuerdo, ¿sí? Las 26 misiones son bastantes. O sea que el juego es bastante largo. Hay misiones que son solamente de conducción, hay misiones que son inclusive de solamente caerse a tiros, hueón. Y eso es lo que me gusta de este juego. Y hay misiones, bueno, hay misiones que combinan ambas cosas. De verdad que es bastante divertido. Me gusta este juego, la verdad. Como ustedes vieron allá en la intro, pues, presentaron prácticamente, digamos que casi el final del juego. Y no sabemos qué fue lo que realmente pasó. Entonces, por eso fue que se retrocedió seis meses atrás la historia para poder comprender todo, ¿ok? Para poder comprender el argumento de esta tercera entrega de Driver, ¿ok? Así que, bueno, nada. Ya esta misión va llegando a su final. Como les dije en el video anterior, ya esta partida yo las grabé y las estoy comentando por encima. Porque es muy difícil manejar y comentar a la vez este tipo de videos, que son así de carreras. ¿Ok? Así que requieren de mucha concentración, de verdad. Bueno, acá ya llegamos al objetivo. Y nada, nos vamos a ver entonces en el próximo video de Driver 3. Se despide Daniel M4-1. Sí, ya. ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like. Suscribirte si eres nuevo en el canal. Y seguirme en las redes sociales, Facebook y Twitter. Daniel M4-1, Gameplays y algo más.